Hola, mi nombre es Antonio Dobao. Bienvenido al canal de mi academia www.cursodeguitarraflamenca.com Esta semana vamos a hablar sobre la importancia de una buena colocación de la mano. Bueno, antes que nada recordad a www.cursodeguitarraflamenca.com Vuestra academia online, con más de 500 vídeos, dividido en módulos, en falsetas, con acompañamiento orcante Todos los meses un nuevo curso que vosotros me vais pidiendo, con tutorías por whatsapp Que vosotros me mandáis vídeos, yo los mando Hay también una clase en directo que hemos comenzado en octubre Donde podéis participar en directo Bueno, echadle un vistazo que está muy bien, muy bien La verdad es que está todo muy currado Y gracias a vosotros que sois los que realmente me estáis dando el consejo Oye, necesito aprender esto, necesito que enseñes de esta manera Porque me cuesta trabajo Y al final cabo, sois vosotros los que me marcáis Como debo hacer el aprendizaje Eso es muy interesante, que el maestro aprenda de los alumnos Hoy voy a hablar sobre la técnica de la mano derecha Es muy importante la colocación de la mano Para mí es uno de los factores más importantes A la hora de tener limpieza, a la hora de tocar Yo cuando empezaba, a la hora de estudiar Me ponía un espejo delante Incluso hoy en día, fijaros que cuando voy a tocar una peña Y veo a lo mejor un espejo, me pongo delante Me dicen los cantadores, los cantadores Mira, ya está el narcisista este Es que es costumbre Necesito ver, no sé Es como desde chiquitito siempre he tenido el espejo delante Pues siempre he estado acostumbrado a tener un espejo delante De los profesores que he tenido me he fijado mucho en la posición de la mano Porque considero, intentaban memorizarla Y porque considero eso, que ahí estaba la clave Intentar copiar, si a él, a esa persona le sonaba bien Con esa colocación de la mano Copiando la posición, obligatoriamente me tenía que salir Esto es muy fácil Si algo está bien, cópialo Y a ver qué resultado da Y eso lo llevaba yo a rajatabla Yo tuve al principio, bueno, profesor Mi padre Y yo vengo de una generación de guitarristas Y después pues estuve con, por ejemplo Con un hombre que estuvo hace aquí poco Pepe Corby Un profesor que a mí me ayudó mucho técnicamente Porque la verdad es que tiene una limpieza Y una técnica muy buena Una persona que, fijaros Que a los de 16 años tuvo que dejar de tocar prácticamente la guitarra Él se tuvo que poner a trabajar y demás Y sin embargo Después de haber estado con muchos guitarristas Os puedo asegurar que es una de las personas Que más fácil he visto a la hora de tocar la guitarra Y no coge la guitarra O sea, que no coge la guitarra para nada Son gente que tienen ese don Hay gente que se cree que dedicándole 8, 20 horas a la guitarra Va a llegar a eso No, si no tienes ese don Por mucho que quieras No vas a llegar O sea, por mucho que yo quiera Yo no puedo correr como Isar Ball ese Es imposible Ese tiene una facultad de nata Entonces, que hay que trabajarlas naturalmente Lo que quiero deciros De que lo importante en estas cosas muchas veces Es llegar al máximo de tus cualidades Y si eso lo consigues Pues mira, pues estupendo, ¿no? De eso se trata No de ser mejor que este O intentar superarlo O no Intentar superarte a ti mismo Eso es lo fundamental Bueno, no me enrollo Voy a hablar sobre la posición de la mano En primer lugar Voy a hablar sobre el pulgar Veo que mucha gente A la hora de realizar la técnica del pulgar Ya sea un golpe Ya sea un punteo Lo que veo es que La parte esta del dedo O sea, la punta del dedo Está más abajo Más alta Que la parte de aquí del dedo ¿Vale? Eso es un error muy grave ¿Vale? Esta parte siempre Siempre tiene que estar más alta Que la punta Y si veis El movimiento Es como Desde un martillo Estoy martilleando la cuerda Y a la hora de golpear Igual Cierto Siempre partir Del dedo apoyado Hay gente que veo Que hace esto No, si hace esto Una vez te va a sonar aquí Otra vez te va a sonar allí Entonces no te va a sonar bien ¿No? El dedo siempre apoyado ¿Vale? Ya depende Si es la nota que esté En la sexta o en la quinta Eso influye Eso ya es otra cosa ¿Vale? Entonces eso es importante La posición ¿Veis? Y la colocación del dedo La puntita de Prácticamente Encima de la cuerda La zapúa Exactamente igual ¿Vale? Hay un vídeo Lo dejo aquí arriba Donde explico Cómo aplicar la zapúa Y donde veo Que tienen los errores Donde cometen los errores Los alumnos A la hora de aplicar Esta técnica Y por eso La mayoría no le sale ¿Vale? Igual la posición ¿Vale? Es muy importante A la hora de hacer un arpegio Importante que el dedo pulgar Este estirado ¿Ves? Sobresalga Sobre aquí No meter el dedo hacia adentro Eso sería mal Hay gente que me mandará un vídeo Mira Vicente Amigo Meter dedo para adentro Bueno Hay excepciones que rompen la regla También También es verdad Que la ejecución del arpegio Del Vicente Amigo Es más pulsado Y a lo mejor por eso Aplica esa técnica ¿Vale? Pero ya te digo Que hay excepciones Que rompen la regla Lo ortodoxo Y lo bonito Realmente Es que el dedo Este para afuera ¿Vale? A la hora de hacer un trémol Exactamente la misma posición Si lo hago en la tercera Si lo hago en la segunda ¿Vale? Importante ¿Vale? Que la mano no cambie ¿Vale? Si tiene que subir Que cambie Aquí hay gente Aquí hay gente Que por ejemplo Utiliza más el brazo A la hora de subir ¿Vale? En este caso Yo por ejemplo Subo un poco más la muñeca Ya eso es cuestión Ya eso es cuestión de gusto Y también cuestión física Gente que tiene un brazo más largo Una mano más grande Y ahí ya Es todo muy subjetivo ¿Vale? Os puedo dar Unas bases Ahora a partir de esas bases Vosotros tenéis que aplicarlo A vuestro cuerpo A vuestro físico ¿Vale? Otra de las técnicas El picado El picado Bueno pues aquí Hay también varias escuelas Escuelas en las que Por ejemplo El dedo Acompaña a los demás dedos ¿Vale? Otra que Aparte de aquí ¿Vale? Eso ya Depende de cada uno ¿Vale? ¿Vale? Aquí ya cada uno Pues decide Si apoyarlo O dejarlo aquí ¿Vale? Importante sí que los dedos Prácticamente rocen la cuerda Eso Bueno pues Cada uno Ya os digo Depende mucho De lo que Realmente uno esté acostumbrado O de lo que realmente necesite ¿Vale? Pero aquí es Bueno Aquí de la variedad O La manera de emplearlo Es muy muy diversa Yo aconsejo Que busquéis vuestra manera Y a ver de qué manera Os sentís más cómodos A la hora de hacer el rajeo Ya sabéis La mano siempre inclinada Esto ya he explicado En algunos que otros vídeos La posición del dedo pulgar Depende del rajeo Que vayamos a utilizar Para darle limpieza ¿Vale? Que rocen las cuerdas Eso no quiere decir Que vaya flojo ¿Eh? Los dedos llevan fuerza Lo que pasa es que Va rozando las cuerdas Y eso hace que el sonido Sea limpio Que no vibre la cuerda Más en exceso Eso es lo importante ¿Vale? Entonces ¿Vale? Y entonces veis Que el sonido Es nítido Limpio Pero porque busco La posición exacta Intento buscar La posición En la que Prácticamente Los dedos Como ya he dicho Rocen las cuerdas Y vibren Lo exacto Lo que tienen que vibrar Después es muy importante Estirar los dedos Veo mucha gente Que hace así Y se queda a mitad De... No Estirar los dedos Hasta que prácticamente La mano quede totalmente abierta Eso es muy importante ¿Vale? Veo que muchas veces El error del principiante Por querer meter Un rajeo más rápido Al final se queda a la mitad Y eso hace que naturalmente El sonido no sea limpio ¿Vale? Entonces eso es importante Bueno y eso son Digamos Las cosas más Más simples Las cosas más Más importantes A tener en cuenta Después hay Bueno Más cositas Pero Eso es fundamental Y yo ya Como ya he dicho Por favor Intentar buscaros un espejo Poneros delante el espejo Que la mano Fijaros de que la posición De la mano Sea la correcta Eso es importante ¿Vale? Así que nada Aquí os dejo Y hasta la semana que viene Venga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!